Nuestra tertulia poética, que la importancia para nosotros es ver, oír, escuchar a un poeta que si no fuera aquí no tendríamos otras ocasiones. Las tertulias del casino se caracterizan por ser bastante privadas, como nuestra querida compañera y gran poeta. No sé a quién le dije el otro día a Poetisa y agarró un berreo, me pegó una bronca aquí y dije, madre mía, debo de corregirlo eso. Entonces, este es el Salón del Torito, tenemos ahí un Benyure que nos representa a nosotros y la tertulia poética, que se la llevamos, como digo siempre, para mí con gran éxito de sentido y profundidad. Esta mesa es muy significativa, esta mesa lleva ya 150 años escuchando poesía. Nosotros llevamos ya, creo que, 12 años con esta tertulia, he sido ya 80 poetas de lo más variado y hoy tenemos el gran placer y honor de tener una poetisa vallisoletana, muy conocida y también muy alicandina, porque a mí, todo el mundo alicante me habla de ti y me digo, bueno, es muy significativa la obra, precisamente, de Pilar Galán. Tengo que hacer siempre, por obligación, un brevísimo currículum que, como sabéis, siempre procuro pedírselo al propio autor o al propio autor que me dé una referencia directa, porque si no me extendería tanto que me comería los minutos del propio poeta. Venimos a escuchar al poeta, a la poeta, no a escuchar al introductor. En ese caso, naturalmente, saben ustedes más que yo de la propia autora. Pilar Galán, como sabéis, es de Valladolid, licenciada en Filología Románica y es catedrática de Lengua, Castellana y Literatura. Sus notas salen todas con su exaliente cum laude y su tesis fue sobre los cuentos de Vicente Blasco y Báñez. A mí, personalmente, Blasco y Báñez es, no iba a decir, único, no puedo decirlo si me he dedicado a enseñar literatura, al quedarme con uno. Pero, curiosamente, es que últimamente, no, estos días, acabo de terminar de releerme una obra que considero de una trascendencia universal de Blasco y Báñez. La araña negra. Espero que ninguno de ustedes sean jesuitas, porque entonces la habíamos hecho buena. No he visto un ataque más tremendo contra la compañía de Jesús que la araña negra. No es para poner ni favor ni contra, sino que es una obra que está totalmente desaparecida, no prohibida, desaparecida. Curiosamente, me dicen de la Universidad de Londres que los ingleses están haciendo ahora una edición a colación, que el Papa es jesuita, que tiene esa obra. Entonces, cuando me he dado cuenta que tu especialidad encima es Vicente Blasco y Báñez, esta sería, por así decir, la parte oculta de Blasco y Báñez. Pero la parte más interesante, pues, es algo que es una novedad. Bien, Pilar es una excelente crítica literaria y también, además, aparece en sus críticas en la revista Letralia, que es la Tierra de Letras, que es editada en Hispanoamérica y en varias universidades de los Estados Unidos. Colabora en diferentes antologías, como Hablan Plumas y Pinceles, Revista Cultural y Revista de Poesía de la Asociación de Artistas de Levantinos. Igualmente, lo hace con la revista Numen del Distrito de Cultura Gil Albert de Alicante. Tiene diferentes premios, de los cuales, en fin, solamente por pasar por encima. Es un poeta que no se enamora, no se enamora cada día. Que la otorgó los alumnos del IES, San Bras de Alicante, tiene su gracia. Esas cosas se aprecian más todavía que las oficiales, porque es un reconocimiento de gente que te conoce y gente a la cual has enseñado, incluso. Luego, jurado de premio y segundo, el Certamen de Poesía Juvenil y Novela del Aventamiento de Alicante, del 2002. Es un premio muy importante. Alicante, premio ante la literatura, tiene gran competencia. Yo no sé si buena o mala, pero competencia es diaria. Es comisaria de la Sala de Exposiciones del Monte Tosal del Ayuntamiento de Alicante. Tosal y Matices, de la antigua ciudad romana, y anterior incluso. Del Ayuntamiento de Alicante y Autora, de los versos que acompañan los cuadros de las distintas exposiciones. Años del 2010 a el 2018. Ha dado diferentes y múltiples conferencias, pero su especialidad es Santa Teresa de Jesús y, naturalmente, al Misticín Montero, San Juan Tracruz. Conferencias compartidas e impartidas en el Auditorio de Cultura de Ávila y en la Casa Zorrilla de Valladolid. Amén de las otras, consecuentemente, naturalmente, que le lleva a Alicante. A mí la parte que a mí, personalmente, más interesa, naturalmente, es su obra publicada, es su obra ya difundida. Por ejemplo, en sus libros publicados está Sorolla, la biografía poética del pintor de la luz, en la Editorial Club Universitario, en el año 2010. Luego, Antonio Machado, biografía poética de una soledad, en la Editorial Club Universitario, que compartimos, además, quiero decir, compartimos la editorial, que es pública también, en el año 2010, que combina poesía e ilustración. La ilustración, por cierto, parece recordar, porque eso fue hace unos meses cuando lo leí, y son magníficas. Y siguiendo dentro de la onda de pensamiento cristiano, está naturalmente Santa Teresa de Jesús, biografía poética de una pasión editorial eribesa del 2015. Seguimos con una temática de prolongación. San Juan de la Cruz, biografía poética de un místico editorial eribesa, en el 16, escrita en colaboración con Teófeno Exegido, carmelita descalzo y catedrático emérito de la Universidad y cronista de Valladolid. Bien, para mí es muy interesante la, vamos a llamarla pequeña nacionalidad de Pilar, llamamos pequeña nacionalidad al sitio donde naces, ¿no? Ella es vallisoletano. Curiosamente, yo tengo un gran respeto a los cirólogos vallisoletanos. Bueno, acaba de, prácticamente hace poco de morir, Tomás Moyas, perdón, Tomás Hoyas, lo llegué hasta a conocer, escribía en la prensa baissoletana y también a veces en la prensa madrileña. Y sobre todo a Diego Valente de Llena, un gran filólogo, vivo, que yo sepa, no he tenido contacto últimamente con él, lo tuve hace ya mucho tiempo, y mi maestro, catedrático mío también, de mi época, que era don Ángel Valbuena Prat, me decía, no, no, filología, los filólogos vallisoletanos. Y mi otro maestro, Tomás Olonso, y presidente de la Academia, por cierto, también, me comentó, precisamente, que él había dado ya dos conferencias sobre filología románica en la Universidad de Valladolid. Supongo que sería en tu departamento en filología románica. Estoy hablando de hace 50 o más años. Bien, otro magnífico libro de Pilar es Regreso al Parnaso, de la editorial Amazon, de Amazon, en el 2017. Y La nada, qué frío, es el libro más actual, es recientísimo, ¿verdad? De la editorial Palmeral. Bueno, Palmeral, Ramón Fernández Palmeral, es un magnífico, magnífico pintor, poeta, ilustrador, y a quien Alicante mucho le debe. Curiosamente, es un hombre de una sencillez increíble. Cojo, él dice que está inhábil, pero sin embargo es de una habilidad tremenda dentro del mundo literario, dentro del mundo plástico. Que hay de esas personas que dices, qué lástima, qué lástima porque sí. Si te hubieras enfocado a Madrid y hubieras hecho tu residencia en Madrid, hoy serías un genio internacional. No es que en Alicante tampoco te ponga cerraduras, pero ya a cierta edad la comodidad, etc. La calidad de vida que decía Ferrer hace mucho, pero simplemente yo creo que merece Palmeral un recuerdo. Y nada más, queridísima Pilar, mucho te agradecemos esta compañía, estando contigo y tú con nosotros. Pero normalmente no me gusta que haya más público, como tú sabes, lo ideal es la mesa entera. Procuro no invitar más porque cuando se hace público se tratan de meter aquí más de 50 personas y aquí acabamos poco más o menos peleándonos todo el mundo. Pero la razón por la que mucha gente que sí que pensaba venir no haya venido es por una razón muy marileña. Es que llueve. Y es verdad, hay una especie de pánico a la lluvia en este Madrid, cosa que en otros sitios más acostumbrados a lluvia y nieve lo aguantas perfectamente. Queridísima Pilar, la palabra es tuya. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Para mí es un gran privilegio el poder presentar mi obra en esta tertulia poética del Casino de Madrid. Bueno, agradecer en primer lugar las palabras tan elocuentes que me ha dedicado Alfredo, sobre todo viniendo de él, que es el gran maestro de la oratoria, escritor y poeta, que destaca sobre todo por ser una personalidad de reconocido prestigio en el mundo de las letras. Pero por encima de todo, yo definiría a Alfredo como un mecenas enamorado de la poesía y que ha hecho de su vida una cruzada para dar voz y aliento a todos los que hemos hecho de la obra poética. Amamos la belleza de la obra poética. Y además se ha seguido crear este marco extraordinario, donde nos da cabida y oportunidad para los que queremos expresar nuestros sentimientos más puros, tengamos la oportunidad. El conocer a Alfredo ha sido un hito en mi vida, puesto que me ha brindado la oportunidad de estar aquí con todos ustedes compartiendo mi obra y desde el primer momento que le conocí, él me brindó su amistad. Y es algo que le agradezco muy sinceramente. En cuanto a mí, si yo me tuviera que definir con una palabra, yo sí me definiría con la palabra poetisa. Me gusta para la mujer el vocablo poetisa. No, no tengo nada contra él, me gusta. Y así me siento por encima de todo. Es más, ya lo digo yo en uno de mis poemas. Un 13 de octubre, que es la fecha de mi nacimiento, me declaré poeta haciendo enmudecer a Dios en mi osadilla. Es cierto que yo empecé a escribir poetas desde muy joven, pero ha sido en la madurez donde realmente he encontrado en la poesía la forma de profundizar en mi propio yo y de tener un conocimiento más profundo del mundo que me rodea. El primer libro que publiqué, ya Alfredo ha hecho una amplia, tratándose de bibliografía de mi obra, me decanté por las biografías poéticas, porque me brindaba la oportunidad de profundizar y tener como cierto magnetismo con los personajes que yo elegía. Entonces, al principio, dada mi inclinación a la pintura, fue con Sorolla, el pintor de la luz, porque ya al principio empecé lo que se llama en Alicante, los escritores, que somos escritores, o pintores con aficiones literarias, o literatos con aficiones pictóricas, según se vea. Luego ya seguí después con el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa con una biografía de una pasión. Y entonces esta santa, que la cogí un poco porque en mi biblioteca de verano no encontraba, fue algo curioso, porque después de haber hecho Sorolla y Machado, era verano, y yo voy a coger otro personaje que me incite, me invite a hacer una biografía sobre él. Entonces, yo tenía ahí las moradas, el libro de la vida de Santa Teresa, lo empecé a ojear, digo, bueno, pues Santa Teresa parece que es una mujer profunda, castellana como yo, una mujer valiente. Y luego dio la casualidad que, es que en mi vida han sucedido muchas casualidades, que coincidió con el quinto centenario del nacimiento de la Santa. Cuando me fui a Valladolid, pues todo era Santa Teresa, Santa Teresa, obra por aquí, obra por allá, conferencia por ahí, y entonces me vino muy bien. Pero que coste que yo no lo hice como una cosa así, en plan de hacerme propaganda. No, fue la providencia. Aquí ya entré en el mundo de la mística, y entonces me gustó este tipo de poesía, desde el contacto con la trascendencia, la divinidad, y encontré al gran San Juan de la Cruz. Y desde que encontré al gran San Juan de la Cruz, bueno, ya fue un enamoramiento total. Empecé a leer su cántico espiritual, y me atreví, osada de mí, a escribir un canto de amor, escrito también en liras, inspirado en el canto de San Juan de la Cruz, que para mí es el poeta místico más importante de la literatura universal. Tanto es así que dicen, bueno, y de la poesía amorosa también, que muchos lo llaman, la poesía mística es el príncipe de todas las poesías. Porque los vocalos dicen que muchas veces ese tipo de poesía, me estoy refiriendo a San Juan, dicen que son tan bellas las imágenes que hasta puede ser que hayan sido inspiradas por ángeles. Porque ya está lo sublime dentro de la sencillez, la delicadeza, es una maravilla. Ya Margarita Yurzenar, en las memorias de Adriano, recupera la frase de Flaubert, que dice que cuando los dioses ya no existían y Cristo no había aparecido aún, hubo un tiempo, es decir, de Cicerón a Marco Aurelio, en que el hombre estuvo solo. Y relata este tiempo como un tiempo en que la humanidad estaba perdida en el caos y en la desesperación. Porque no hay que olvidar que el hombre, el hombre y la mujer, el ser humano, somos unos seres de alma y cuerpo que tenemos como unas necesidades, unos anhelos espirituales y una necesidad de trascendencia que necesitamos ser saciados. Esa vena que hay en nosotros, ese vacío necesita ser saciado por una espiritualidad, una mística, una espiritualidad. Bueno, todos estos pensamientos me llevaron a hacer un recorrido por la antigüedad grecolatina. Y entonces lo que me llevó a escribir El regreso al Parnaso. En este libro, El regreso al Parnaso, quise introducir al lector en el fascinante mundo de la literatura grecolatina. Porque han sido los clásicos los que nos han puesto a la base de lo que han sido las civilizaciones y han creado las sociedades más sólidas y más consistentes. Esta cultura grecolatina. Y en la Iliada y la Odisea, compuesta por Homero ya en el siglo VIII a.C., vemos como ya está presente el concepto de divinidad. Entonces aparecen los dioses, los héroes, los dioses que se ponen como a favor o en contra, favoreciendo batallas, favoreciendo a un héroe por el que tienen predilección. Igual que estos héroes también invocan, cuando se ven en los momentos de dificultad, también invocan a los dioses. Entonces es lo que vemos como ese deseo, esa necesidad del hombre de ser arropado, de tener como un pilar, un apoyo en que sostenerse. Bueno, seguidamente, vi que estos héroes de las tragedias grecolatinas cultivaban unos valores que siguen siendo necesarios para nuestra sociedad y para el mundo que vivimos. Y esos valores nunca pasarán de moda. Son la lealtad, la justicia, el amor. Y sin estos valores nos damos cuenta que los héroes no hubieran alcanzado sus metas, no hubieran llegado a ser personas heroicas. Bueno, seguidamente, voy a recitar estos poemas de Regreso al Parnaso y junto con otros poemas de mi libro titulado La nada que frío. El libro La nada que frío fue finalista del Premio Mundial de Poesía Mística Fernando Rielo. Pero quiero aclarar que el misticismo no es religiosidad. El misticismo va más allá que la mera religiosidad o que la religiosidad. Porque el misticismo viene a ser ese encuentro que hay, ese anhelo íntimo, ese deseo que tiene el hombre de encontrar en el fondo de su alma lo más profundo y lo más inmaterial, que es la conciencia. Bueno, pues seguidamente voy a empezar de mi libro Regreso al Parnaso. Empezaré con la leyenda de París y Helena. Cuenta una historia de amor intensa que ha traspasado las barreras del tiempo, las barreras del espacio y estos amores parece que siguen todavía vigentes en la actualidad. Canción de París a Helena. A ti, mi amor, la de los ojos altivos como Garza, a ti, mi amada, la de la hermosa cabellera de fuego a quien los dioses destinaron para mí. Mi aventura marina comenzó, no encontré sirenas ni magas, solo te encontré a ti, Helena de Esparta, sueño de nieve y fulgor. Amor de horas robadas a mi inocencia trágica, te hallé demasiado tarde, tú ya eras la esposa de Menelao. Amada mía, no se celebraron fiestas en nuestro honor, no hubo esponsales ni bodas, solo tragedia, ríos de sangre y torrentes de dolor. Nuestra unión desencadenó una guerra, la risa se convirtió en llanto, la felicidad en infortunio, el claro paraíso reverberó en fuego. Desde el principio, nuestro amor estaba destinado al fracaso, llenando nuestros sueños de estupor. Los dioses no nos fueron propicios y nos dejaron caer en el abismo. La noche me habló al oído, en el fragor de la batalla. Me dijo que un amor como el nuestro estaba destinado a no prevalecer porque era demasiado hermoso para ser cierto. Y tú, Helena de Troya, y yo, París el protector, estábamos destinados a extinguirnos, bellos y veloces, como los cometas. A continuación, voy a leer un poema de Aquiles, uno de los grandes guerreros de la Iliada, y de este héroe destacaría la cólera. Entonces, sabemos que esa cólera indomable que le hacía famoso, en cierto modo, se doblega cuando el padre de Héctor viene suplicante y se postra todo un rey, todo un rey de Troya, se postra ante Aquiles, pidiéndole el cuerpo, el cadáver de su hijo. Y entonces, Aquiles, ante este padre abatido, ya viejo, ya anciano, que roto de dolor, le suplica que le devuelva el cadáver, deja a un lado su cólera y tiene un gesto de humanidad que todavía le hace ser más grandioso, porque era un poco absurdo que un héroe capaz de doblegar y de poder con ejércitos no pudiera tener dominio sobre sí mismo. Aquiles, el de los pies alados, invencible, valeroso, audaz, el más temido por su cólera y furor, enarbolaste la espada justiciera en cuyo acero reverberaba el sol, ardiente como piélago de fuego, afilada, recia, feroz, tu legendaria cólera de ti se apoderó, tu figura se creció altiva y arrogante, henchida de venganza, imponente, atroz. Quedaste fascinado por ráfagas de luna, atraído por remotos manantiales, confundido por fugaces espejismos, donde saciar tu sed y tu desolación. Aquiles, el de los pies ligeros, guerrero del odio y del amor, tus pasos levantaban huracanes con olor a sangre y destrucción. Volviste al campo de batalla, ciego de furia, ahogado de rencor. La sombra de tu espada sembró el pánico y por primera vez, en su azorosa vida, el valeroso Héctor presintió el ocaso. El brillo del acero afloró en sus pupilas, sus ojos se anegaron de estupor. La muerte inesorable llegó rauda, él se detuvo y la esperó de frente, como quien se entrega a una cruel pasión, sin poder evitar ni el infortunio ni el dolor, en silencio, sin mediar palabras. La tragedia enmudeció a su corazón, redobles rítmicos de tambores, como lluvias, como latidos, como pétalos, anunciaron la muerte de Héctor, sobrecogiendo todos los corazones. Su latir suspendido dio testimonio del más oscuro de los lamentos. El valeroso Héctor, frío y lívido, sin vida y sin aliento, mortalmente herido en el campo de batalla. La memoria de Patroclo, por fin quedó vengada. A continuación, voy a leer un poema dedicado a Héctor. Héctor es el píncipe troyano que interviene en la guerra de Troya. De los héroes de la Iliada, le sitúan como el antagonista de Aquiles. Representa a un guerrero valiente, arrogante, noble, de un gran estilo y nobleza. Él se ve obligado a hacerle el contraataque contra los griegos. Y su esposa, Andrómaca, ya le advierte que la guerra está perdida y que se retire. Porque su destino, ya lo que les esperará, será la esclavitud y la muerte. Pero él es consciente de que no puede, no puede rehuir el enfrentamiento y decide luchar. No quiere ser cobarde. Quiere luchar contra los griegos con la decisión de entregar hasta la última gota de sangre en una batalla que estaba ya perdida, dando sobradas muestras de su valor y coraje. El muy amado hijo de reyes, el guerrero más heroico de la ciudad de Troya, el más temido por sus enemigos, el hombre que no aprobó la ley de guerra legendaria que llenaría tantos pliegos de la historia. El que quiso la paz entre griegos y troyanos, el símbolo del soldado caballeroso y gentil, el que supo luchar sin trego y sin final, el que abrazó una guerra inabarcable y en una batalla tan lenta como atroz, hizo huir a los griegos, mas no los derrotó en lo profundo de su corazón. El destino ya estaba escrito con letras de derrota y sangre. La fatalidad te llegó al comenzar el contraataque. Tú presentiste que en tu armadura brillaban los destellos de la muerte, que la ciudad de Troya desde el principio ya estaba condenada. Tu esposa andrómaca quiso detenerte abrazando tu cuerpo con devoción y ternura y besó tus labios tiernamente para sellar vuestro amor. Ella, ahogada por el llanto, pidió que el viento de la noche confundiera tu memoria y no partieras. Mas tu decisión estaba ya tomada. Ni los oráculos más persuasivos hubieran logrado cambiar la tragedia. Y así fue sucediendo. Los años tormentosos de las primeras batallas volvieron a estar presentes. La excitación, el insonio, la sensación de no pisar tierra, solo vivir flotando, esquivando la muerte. La guerra y los combates se mostraron interminables. Un manantial de revelaciones terribles se hizo luz. El horror apareció latente cuando la sombra de Aquiles vencando a su amigo apareció como un rayo reculgente cegando la noche. Tú presentiste que el tiempo de la agonía, del horror o del éxtasis había comenzado a existir en ese instante y quisiste ser el dueño de tu propia muerte, mirándola de frente, desafiante, altivo, esperándole impaciente entre laureles violáceos y te abrazaste a ella para no regresar. A continuación, en el poema el siguiente lo seleccioné porque es el preferido de una amiga muy querida y muy especial llamada Mari, que es una mujer de gran bondad y de gran belleza espiritual. Ulises, el rey de Itaca, es uno de los héroes más importantes de la guerra de Troya y pasó 20 años fuera de su patria. De esos 20 años que su esposa Penélope lo esperó cumpliendo la promesa de fidelidad, diez años tardó luchando en la guerra de Troya y otros diez años tardó en regresar en un viaje que se hizo interminable por las numerosas dificultades que tuvo que superar. El legendario rey de Itaca tiene el corazón desgarrado soñando regresar. A ti, caro Ulises, te evoco desde el caudaloso torrente de la memoria inevitable del tiempo cuando la brisa de la nostalgia llama a la puerta insondable de los recuerdos. Tu padre Laertes te hizo heredero de su reino palpitante de brillos y oropeles donde los cantos nocturnos de las ninfas se confundían con el crepitar de las olas estrellándose contra el resplandor. Tú, el protegido de los dioses que coronabas tus indomables cabellos con laureles de bruma y soledad. Hasta que en el oscuro espejo de tus pupilas hechas de azoje y láudano contemplaste la imagen de Penélope como ardiente estrella reflejada. Te conociste en ese mismo instante esperado desde la eternidad que tu soledad y tu tristeza se habían apagado al soplo de una ráfaga de hermosura. Tú ya nunca serías dueño de tu vida. Unas redes invisibles te habían atrapado y sin hacer ninguna pregunta te dispusiste a beber el néctar que Penélope te ofreció en sus labios y que te embriagaría para siempre. Tu viaje hecho de tempestades salpicadas de lágrimas de demoras y de cantos de sirenas no había hecho más que comenzar. En los siguientes versos voy a resaltar la figura de Penélope porque también fue junto con Ulises la esposa infidelísima y esa heroína que también supo esperarle encumbrando así la figura de Ulises. Tu regreso tan aledado como lejano se dilató los mismos años que la guerra interminable. La leyenda encumbró tu figura de heroísmo pero finalmente solo sirvió para probar la fortaleza de tu esposa prisionera de tu amor y tu recuerdo punzante. Fue ella la bellísima Penélope quien rechazó a los pretendientes pertinaces sin dejar de tejer durante el día la anivia túnica del sudario hielo para sus manos palpitantes de deseo que envueltas en melacolía al alba de Estegía. Así pudo engañar al reloj insomornable para salvaguardar el juramento de eterna fidelidad. Fue ella la verdadera heroína de la historia la mujer hecha de tesón y valentía la esposa firme la distancia fiel que supo custodiar su corazón abrigándolo del arbitrio de las fieras para el día de tu regreso ofrecértelo desangrado por la espera pero todavía latiendo de amor y nostalgia si no hubiera sido por ella tu cielo se hubiera derrumbado hace ya tiempo convertido en lluvia de crisantemos alimentando los llantos de las sirenas si no hubiera sido por ella alondra fidelísima la primavera hubiera llegado cada año para celebrar los esponsales de la reina de la esperanza y las rosas azules de Ítaca habrían trenzado una corona enredada en sus cabellos de azoga y bronce a ti caro Ulises el esquivo aventurero a quien no capturaron ni magas con sus destellos ni sirenas con sus seductores cantos te llegó el día en que el viento de la nostalgia volvió a soplar desde las caracolas rosadas y te condujo hasta tu patria la historia no relata otro final queda en el aire sin respuesta de qué manera tú el legendario Ulises devolviste a la hermosa Penélope la dulce juventud que la robaste a continuación Edipo Edipo solamente la verdad nos hará libres y no hay tesoro más hermoso que la libertad esto lo supo entender muy bien Edipo y caló en lo profundo en lo profundo de su corazón y él buscó respuestas que no encontraba y hasta que no dio con esas respuestas no se dio por vencido y así al final encuentra la verdad aunque esa verdad fue tan terrible que le lleva a arrancarse los ojos y a vagar siempre sereno pero aunque la oscuridad no alumbraba como si dijéramos la vida pero sí la luz que brotó en el corazón por esa limpieza y por esa valentía iluminaba desde su interior desde el principio abriste tu corazón a la verdad no buscaste ocultarte en sombras grises siempre te atrajo la pura voz que embriaga como la sed nos arrastra al manantial la claridad a veces se oscurece como las tardes indolentes sobre el lejano mar los ojos impasibles se ahogan en la escarcha sin la certeza de un bello despertar que añoramos soñar con lunas pálidas que siempre en la luz en nuestro caminar la realidad a veces lacerante deja la puerta semiabierta y la duda se cuela en la penumbra respirando asfixiada por el peso y se instala para siempre en nuestras vidas y nos mantiene despiertos hasta la madrugada tu nombre va asociado a la tragedia Edipo ya es sinónimo de horror de un cruel y despiadado sino que cegando las pupilas de tus ojos te iluminó la oscuridad del corazón tú llegaste de un valle de luciérnagas donde atisbaste un rayo de esperanza sin pasado sin memoria en soledad descifraste el dilema inabarcable que la esfinge custodiaba en su interior conquistando un reino de oropeles al que llegaste con victorioso honor cuando se contempla la verdad ya no existe el pasado solo la premura insaciable por llegar a vislumbrar la blanca claridad la misma luz que te dio la libertad te descubrió los secretos más terribles que te llevaron a arrancar tus ojos para jamás contemplar lo inadmisible tus ojos como cuencos desahuciados recogieron la lluvia de la tarde poblada de nostalgia y caracolas de espuma sonrosada y de platino de espejos cristalinos y lagos profundísimos donde poder contemplar en cada ocaso la negra cruz de tu cruel destino a continuación un poema dedicado a Antígona la hija de Edipo es un ejemplo de una mujer valiente y decidida que da sepultura a su hermano Polinice a quien las injustas leyes de los hombres prohíben dar sepultura ella desafiando estas leyes porque en la antigüedad griega quien no se le daba a sepultura su alma vagaba y no alcanzaba la paz entonces ella quiere que su hermano alcance la paz y esto la lleva a ser perseguida y a recibir una cruel muerte mujer venida de la locura más hermosa mujer de la fortaleza más sublime del amor fraterno sin condición tu instinto de justicia permaneció firme ante los vientos del horror supiste escuchar de entre las voces la voz de la sangre y del honor la muerte de tu hermano polinice desgarró tu ardiente corazón te postraste sobre la arena sobre la tierra empapada en sangre que era tu misma sangre y besaste el purpúreo líquido porque te pertenecía y era tuyo en una vasija de oro hubieras depositado esa sagrada tierra tan roja como tu dolor antígona mujer que ardías en amor no pudiste permitir que el cuerpo sin vida de tu hermano vagar en incesante tu vida sin alcanzar alivio ni descanso antígona nacida de la luz para la luz diste a tu hermano sagrada sepultura tu alma generosa así te lo dictó por encima de las leyes de los hombres existe la ley del corazón a continuación leeré Andrómaca la felicidad que compartió Andrómaca con Héctor la esposa de Héctor fue efímera ya que después del saqueo de Troya ella es capturada y tiene que pasa tiempo como esclava el amo engendra un hijo de su amo que al final la abandona y ella sufre es repudiada lleva una vida de sufrimiento y toda su vida es para proteger a su hijo de la muerte y del infortunio te sentaste junto al mar a recordar tu pasado glorioso junto a Héctor el triste saqueo de tu amada Troya y tu rostro de lágrimas se anegó que se apague tu llanto de alelí verás cuantas luces refugirán hermosas el destino te llevó a ser esclava pero tu corazón siempre fue libre el brillo de tus ojos y el hielo de tus labios jamás se doblegaron ante el amo aun llevando un hijo de él en tus entrañas tu hijo fue para ti la vida un continuo canto de laudes y alegría amor bello de madre bajo los astros sobre la tierra entre los vientos y el huracán nadie pudo vencer tu orgullo aunque los celos y la ira de tu rival llenaron tu boca de ceniza y humo arrastrándote al más infinito de los abismos cuanta fuerza sagrada brotó de tus entrañas gritaste imploraste lamentastes los dioses se pusieron de tu parte para acariciar tu alma en la zozobra y defender al hijo amoroso aliento sentimiento puro esencia de tu alma y los dioses de ti se apiadaron labios indulgentes se cruzaron en tu camino para paliar tu infinita tristeza labios amorosos absorbieron tus lágrimas tus mejillas rosadas por la dicha volvieron a resurgir como amapolas se dispusieron esponsales con un príncipe una nueva patria te acogió la más hermosa primavera comenzó a florecer en tu camino a continuación un poema Orestes es el brazo ejecutor Orestes es envuelto por una espiral de venganza y de odio de su hermana Electra Él había pasado su niñez y su juventud lejos de sus padres y el padre la madre da muerte al padre y toda su venganza es vengar a su padre y ella como mujer no puede llevar a cabo esa venganza y el brazo ejecutor del que se va a valer para satisfacer sus ansias de odio va a ser el brazo de su hermano Orestes tu alma no se resigna tu voluntad se revela tu cabeza nunca podrá sobre auras celestes reposar así ha de ser tu nombre Orestes ya es signo de venganza tu destino fue consagrar tu vida a vengar la muerte de tu padre así te lo ordenó el oráculo de delfos no se puede burlar a los dioses ni siquiera ocultándote en las sombrías sombras del ocaso enredado en el viento sobre el mar bajo los astros no existirán primaveras para ti sol el sabor agrio del odio en tu boca el villo fiero en tu mirada el imparable anhelo de la muerte agazapada en cada fibra de tu cuerpo tu tragedia no acabó al consumar el crimen tuviste que afrontar las iras de las furias acechando sobre tu pecho ardiente hiriendo tu cuello palpitante suspendido en el vacío de la angustia te fue prohibida la entrada al valle blanco del olvido los vientos de la desgracia te persiguieron raudos nadie te protegió en tu desdicha solo la diosa Atenea de ti se apiado solo ella en su corazón sintió tu dolor y quedaste purificado por su mano una lluvia de pétalos de rosas cubrió tu blanca desnudez para que al final pudieras descansar al resguardo del viento del atardecer seguidamente voy a leer Prometeo la historia cuenta como el titán Prometeo había robado el fuego de los dioses y los titanes eran mitad hombres y mitad dioses y el fuego en la antigüedad griega representaba el elemento básico para la creación de civilizaciones y de culturas por eso Prometeo significa la voluntad hacia la libertad tú contemplaste al hombre desnudo y sin cobijo y tu corazón de amor enchido de él se apiado te atreviste a robar el fuego de los dioses autor de la sabiduría que enciende la sagrada luz que alumbra al hombre para que avance en la verdad y aclare las tinieblas de la vida trágico titán gigante de bondad quisiste hacer justicia con el hombre y ser faro de luz para la humanidad tu hermoso gesto fue por Zeus castigado atándote a la roca del dolor mas el dios tirano jamás podrá prohibarte de tu leyenda inmortal tú te rebelaste contra la injusticia y el hombre alcanzó su libertad ahora para terminar esta primera parte dedicada a los heros y a los dioses voy a terminar con dos poemas dedicados al dios del amor eros y al dios de la belleza apolo la belleza y el amor son los sentimientos más hermosos de la vida y aunque la belleza y el amor son muy difíciles de conquistar es un ideal inalcanzable pero que sería nuestra vida si no aspiráramos a alcanzar el amor y la belleza eros llegó un niño desvalido hasta mi puerta llevaba al hombre un carcaj de flechas me pidió asilo y ante su pobreza abrí mi puerta y le mandé pasar yo vivía entregado a los placeres a mi lira a mis poemas mi florido jardín en un descuido me tiró una flecha fue tan dulce el impacto que apenas lo sentí el tierno niño se calentó en mi lumbre calmó su hambre y sació su sed cuando el sol se hizo grana abandonó mi casa y desde entonces muriendo estoy de amor o niño de la flecha emponzoñada queriste mi corazón de desamor yo vivía feliz entre mis rosas y desde ahora tan solo con tocarlas me hieren sus espinas despierto me encuentra la mañana y la noche discurre en triste llanto con que veneno me embriagaste el corazón que para siempre quede herido de amor ahora Apolo y Danne Apolo el dios de la belleza y Danne el triunfo de la belleza sobre eso de la virtud sobre la belleza de los soteros de un profundo acantilado de los sueños más luminosos y bellos nacieron Apolo y Danne rodeados por los cometas de un sueño y su fulgor traspasando en su delirio inmensas regiones donde el candor habita surcando suavemente ebrios mares de crispadas olas llegaron a un campo cristalino donde mueren los lirios más puros Apolo el bello perseguidor quien alentó tu deseo quien avivó esa llama adormecida tú el dios de la belleza atrapado en la bella enredadera de unos cabellos virginales y esquivos seducido por la frialdad de Danne Apolo el dios de la música ¿a dónde te llevó la suite para Viola? ¿Acaso al más profundo abismo donde son coronadas las cabezas de los héroes enamorados? Danne la ninfa de los labios salados de la túnica volátil nacida del aire transparente arrojada por el viento en vergel de luz lecho del amor más fugaz y esquivo que bella musa impoluta y áurea triunfó la virtud sobre el deseo imploraste la ayuda de los dioses y el laurel quedaste convertida en la primavera salvaje tus ramas regadas por las lágrimas de Apolo florecieron de amor pero ya era demasiado tarde que bello cazador cazado que bella ninfa salpicada por los cantos de los diseñores ahora a continuación después de haber leído estos poemas dedicados a los héroes que han sido una verdadera lección de libertad y de humanismo voy a escoger una selección de mi libro La nada que frío si citamos al filósofo y teólogo que ya de Chardin decía no somos seres humanos en busca de una experiencia espiritual somos seres espirituales en busca de una experiencia humana o sea somos ángeles al menos en nuestras conciencias el primer poeta que voy a recitar viene a explicar mi concepto de la poesía un 13 de octubre me declaré poeta hice emudecer a Dios en mi osadía descifré el lenguaje amoroso de las palomas y comencé a contar estrellas refulgentes siguiendo el río de la vida llegué al mar espejo insondable de huellas y estelas para buscar la perfección del absoluto y sentí un hambre insaciable sueño y frío pero no me rendí frente al delirio quiso entender el misterio del dolor y de la muerte y sentí el silencio de Dios en mis entrañas nadie que lo haya sentido puede expresar ese vacío porque las palabras parecen no encontrar ni la metáfora ni la imagen que lo reflejen tal vez desgarrada la garganta el grito gutural que se desprenda se asemeje al sonido mudo que lo envuelve pero a partir de ese momento quedaremos sin voz para contarlo en el segundo poema trata de la importancia que doy a la poesía en mi vida a veces me he adentrado sin temor en un laberinto oscuro ungida por la emoción la osadía y el gozo jadeante de euforia agradecida por la dicha de sentir que el hilo de la poesía tal vez me acerque a desvelar el enigma de la esfinge solo he de inventar un alfabeto nuevo que me descubra el universo como un misterio que el poeta debe desvelar forzando la cerradura del amor y comenzarán a brotar poemas inocentes poemas humildes poemas muy humanos y tocaré el cielo con mis manos el siguiente poema responde a esos momentos en que no encontramos el sentido a la vida tuvieron que suceder una infinita concatenación defectos y causas desvaríos y dislates para que finalmente pudiera desenterrar el tesoro lo más triste fue encontrarme con que el cofre estaba vacío y era demasiado tarde para llenarlo de sueños solo me quedaba la sombra del deseo pero eso ya no era suficiente para empezar de nuevo a continuación los poemas me llevaron al conocimiento de mi mundo interior no quiero saber nada de sueños y quimeras me he bebido la vida a grandes orvos he saboreado el triunfo y mordido el polvo me he balanceado entre el amor y el desencanto rechazo el despertar a una vida nueva volver a pasar y repasar un mundo en que todos son espejos y espejismos estoy en un momento en que prefiero la luz al fuego ya no deseo quemarme más hogueras solo quedarme adormecida en mi casa sosegada y a través de la poesía seguí profundizando mi conciencia por más que lo intento no logro entender cuál es mi destino mis ojos perciben el vuelo de las águilas hasta que el sol me ciega mi mirada intenta descifrar palabras que navegan en los surcos de una piedra arrojada al agua y me desespero en ese empeño quisiera poder descubrir la calave que abre el universo creo que soy una gran ilusa audazmente me sumerjo en el vértigo del laberinto y me pierdo buscando la salida alfa y omega principio y fin todo fluye cual círculo infinito a medida que fui profundizando en la nada que frío me fui haciendo preguntas y encontrando respuestas como se preguntaba Oscar Wilde en la balada de la cárcel de Rining como si un corazón no está arido podría Dios entrar creo el tiempo me ha ido enseñando a mirar en tu misma dirección libre de temor y de miedo con la convicción de que aunque salte al vacío siempre estará tu red no sabía ni de éxtasis ni de misticismos ni de desvelos ni de esa irremediable locura no sabía cosa alguna pero ya he aprendido que no hay que arrancarse el dolor porque es quien nos salvará de la nada en ocasiones he sentido la necesidad de llevarme por Dios por la providencia y que sea ella quien guíe mis pasos no quiero que nuestro encuentro termine en un adiós a cada paso estoy en ese punto que es llegada y partida me desespero perdida en ese círculo infinito que parece bordear el abismo me he propuesto deshacerlo andado limpiar el barro de los zapatos curar las heridas borrar las cicatrices comenzar de nuevo el camino sin importarme nada a donde me dirijo sabiendo que tú me estás esperando hay momentos en que es la esperanza lo que realmente nos da las fuerzas para caminar es propio del maestro mostrar el sendero y el discípulo irá tras él sin mover la cabeza manifestando su total confianza sabe que el camino revelación y todas las dudas se disiparán solo hay que seguir el rastro como se sigue a la estrella polar para orientarnos en la noche los ojos fijos en el cielo sin retroceder jamás negándose uno mismo con las sandalias bien atadas para continuar la marcha seguro confiado el pensamiento libre iluminado por secretas razones según iba terminando de escribir este libro me fui sintiendo liberada llegada la noche me he sentido contemplada por Dios sin saber por qué he percibido sobre mí esa mirada tan sublime y a la vez tan humana por un instante se me ha revelado la presencia de la divinidad en mi alma y he derramado las lágrimas purificadoras que han devuelto la transparencia a mis ojos aunque es de noche una llama de luz muy suave ilumina mi corazón desde el lado y ya para finalizar quiero acabar con un verso que tiene especial simbolismo para mí porque en estos últimos años he aprendido que el dolor tiene un gran valor yo pagué el billete de la vida con la divisa del sufrimiento me identifiqué con mi propia imagen porque intuí en ella la imagen de Dios me reconcilié con la naturaleza revelación hermosa del primer paraíso donde encontré sin yo buscarlo el germen de la nítida belleza contemplada lavé mi sudor y mis conflictos en los arroyos y en las fuentes y que delicia para siempre muchas gracias deseo que hayan pasado un rato agradable muchísimas gracias queridísima Pilar por tus aparte de esto tu recreación de tus conocimientos y exposiciones erénico-mitológicas que ha sido una verdad una verdadera lección magistralmente poética y naturalmente lo que una de las cosas que fuera esto ya la parte de conversación ajena a la poesía que más me impresiona de tu gran obra literaria es la visión a la determinante biográfica determinante muy delicada e incluso muy peligrosa la biografía implica la investigación seria profunda delicada y con tiempo luego la continuación y a veces incluso con la continuación viene después el criterio ajeno lo que te opinan de lo que dices sobre determinada personaje o sobre determinada persona viva vamos a ir desde tiempos mitológicos a bueno quiero decir de tiempos milenarios a la actualidad a la actualidad 3 K